Atención empleados, jubilados y pensionados, llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus, préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y paga la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus. Estamos acá porque la semana pasada hicimos también una marcha en el frente de mi barrio para ver si la jueza, la fiscal, por lo menos nos hablaba, nos decía el por qué se actuó como se actuó, porque hicieron todo mal y todavía no tuvimos ninguna respuesta, por eso vinimos acá, a ver si ahora por lo menos nos sale a decir algo. Mi hermano, el 14, se dirigía hacia la parada de la escuela, del barrio, para esperar al colectivo. En eso pasa mi tía en moto y siempre lo alcanzaba hasta la escuela. Entonces lo subió para alcanzarlo. Subió la ruta ya por el carril lento, ya casi llegando a la otra esquina, digamos, del barrio. Y cuando viene Ezequiel Girard, súper rápido, a más de 150 kilómetros, y cruzó al carril lento y los chocó. ¿Hay testigos de esto? ¿Ustedes han presentado todas las pruebas? Sí, nosotros tenemos testigos, pero no llamaron a nuestros testigos todavía. A los testigos de él sí, que supuestamente tiene dos. A él lo llamaron todo, a nosotros todavía no, nada. No tenemos ninguna... de partes de ellos no tenemos nada. Y el acusado todavía está en libertad. Sí. Ese es el reclamo hoy de ustedes, digamos. Claro, sí. Nosotros salimos a pegar papeles por Zarat y Campana. Salíamos, ponenle una cuadra y volvíamos y ya nos los estaban arrancando nuestra cara. ¿Qué creen? ¿Por qué es eso? ¿De qué se trata? Porque no quieren que se sepa quién es el hombre. El hombre se llama Ezequiel Girard, vive en Zárate, es dueño de los kioscos, 24. Y está libertando como si nada. Y la jueza no nos da respuesta hace un mes. Es increíble que de una marcha que hicimos tengamos que volver a hacer otra porque no nos atiende y porque no nos da una respuesta. Además, como dicen, tienen testigos, presentaron todas las pruebas, van a seguir entonces en esta distancia. Sí, hasta que venga la jueza acá y le dé una respuesta a los papás de Agustín. ¿Cómo era Agustín? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Agustín estaba en la escuela, le encantaba jugar a la pelota. Era un chico muy bueno, no tenía maldad. Él iba a la escuela, iba a entrenar y después volvía a su casa. En el momento del accidente, él estaba con su tía. ¿Cómo está la señora en este momento? Está internada en Buenos Aires, se está recuperando, pero sigue en grave estado. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. 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 IFRANET.